¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? Perfecto. Bien, considero que aquellas personas que no tienen una formación a lo mejor profesional sobre el aspecto de la salud, padres de familia, a lo mejor familiares preocupados porque identifican que algún miembro de la familia o amistad tiene un comportamiento agresivo, un comportamiento violento, impulsivo, irritabilidad, alteración del estado de ánimo, consumo de sustancias, autoagresión, por supuesto. ¿Qué podemos hacer al respecto? 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 De la pre-contemplación es cuando ni siquiera saben que algo está pasando y ellos pueden tener el control y no me importa nada. Ni tomo pastillas porque es otra droga y me va a ser peor. Es quedarse con una idea sin siquiera pasarlo por un momento al juicio, por una milésima fracción de segundos a un proceso de pensamiento. No lo sometemos a nuestro propio juicio. Pensamos que así como nos lo dicen, así tiene que ser. Y es parte de esa evolución nuestra responsabilidad como seres humanos, individuos y profesionales de la salud es sensibilizarlo para que tome sus propias decisiones. Después de que se haga ese nivel de conciencia, pues ahora sí hay que decidir. Y siempre van a estar en esta disyuntiva. O para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, adelante o atrás, o ahí me quedo. Tienen que tomar una decisión y después responsabilizarse de su propia decisión. En teoría, un adulto, después de que ha cumplido 21 años de edad, la estructura anatómica del cerebro, pues ha logrado su madurez. No siempre es así, porque vemos en nuestra sociedad, quizá, que a lo mejor me puedo equivocar o no, pero observamos a muchos más adultos en los medios de comunicación con mayores dificultades para tomar decisiones. Vemos en la televisión, escuchamos en la radio que alguien ya hizo, que alguien deshizo, que alguien ya destruyó, que alguien está generando, etc. Y fíjate, perdón, perdón, perdón. ¿Es un problema? Es, no sé cómo llamarle, ¿no? Triste o no sé cómo le podemos llamar. Pero de lugar de que nos bombardearan de tanta información, a lo mejor negativa, ¿por qué no te llenan de información positiva, no? ¿No? Diario escuchamos asaltos, secuestros, suicidios, bla, bla, bla. ¿Y por qué no hablar de las bellezas que tiene nuestro país? ¿Por qué no llenarnos de esa información desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de, oye, ¿sabes que hoy puedo hablar de Monte Albán? De escribir en sí que es Monte Albán. No sé, empezar a llenarnos de otra información, no que diario estamos escuchando. información negativa. Y bueno, niños, adolescentes, escuchan estos noticieros, pues empiezan ellos a generarse, ¿no? Ya una, un patrón de, estamos viviendo a este ritmo, estamos viviendo esta situación. Entonces yo creo que tienen que cambiar también ya muchos aspectos, desafortunadamente también de los mismos medios, ¿no? Que nos están bombardeando de esa información negativa. Bueno, pues bueno, sería a lo mejor una alternativa, una opción. Sin embargo, el ser humano tendría que decidir o qué canal observar o qué estación sintonizar o qué hacer, ¿no? Si dentro de la neurobiología de la violencia, sí por un lado el aspecto conductual es muy importante. Ahora la psiconeurobiología, como ciencia que mencionabas, Doc, tiene mucho que ver en cuanto a la conducta o proceso de pensamiento y la estructura cerebral. La estructura, la organización de lóbulos cerebrales, comunicación neuronal, red, plasticidad cerebral, etc. Cuando empiezan a complementarse, que la mente y el cerebro se complementan, en ese momento tenemos un nivel diferente para entender, para analizar, para investigar, para tomar decisiones. Cuando nos cuesta trabajo, cuando requiere de un esfuerzo, finalmente muchas de las veces nuestra decisión es mejor dejarlo a un lado. Cuando es fácil, cuando simplemente tenemos que abrir las manos y que nos llegue, pues bienvenido. Ni nos quejamos. Así es. Pero eso implica finalmente una toma de decisión. En la actualidad vemos entonces que si hay mayor índice de violencia, y lo observamos entre 14 y 24 años de edad, es la adolescencia. Es la adolescencia finalmente quien está inmersa ahora en ese tipo de dinámicas. Pero lógicamente no han desarrollado un juicio, no han desarrollado una función cortical. En teoría, a partir de los 21 años ya hay una madurez. Y observamos a veces lo contrario. Nos quedan breves dos minutos, doctor. Recordar nada más, en un momento dado, dónde te pueden localizar, para aquellos que requieran orientación, apoyo en este sentido. Y a lo mejor dar dos, tres recomendaciones sencillas que pueden ayudar mucho en prevenir. Porque recordemos que la idea de todo esto es prevenir. No llegar hasta lo terapéutico, sino partir de la prevención. Entonces, en este minuto, par de minutos que nos queda, proporcionarnos tu teléfono domicilio y un breve mensaje de sí que podemos hacer brevemente. Bien, la conducta impulsiva finalmente está enfocada a que no procesamos un pensamiento en el momento en que tenemos una activación, motivamos, planeamos y hacemos. Si por alguna circunstancia, cuando hay algo que nos desagrada, cuando hay algo que nos enoja, cuando hay algo que no nos parece, lo sometemos solo unos segundos a nuestro pensamiento y a nuestro juicio y hacemos un balance antes de tomar una decisión, ese tiempo nos permite, a través de la zona órbita frontal, inhibir el proceso impulsivo o el proceso violento. Si detenemos una fracción de segundo, pensando las consecuencias y los riesgos. Para que eso suceda, finalmente, cuando ya existe la activación, la motivación, la planeación y llega a la acción, ya no se puede detener. Tiene que ser desde un proceso antes, que es la planeación y ahí es donde se lleva a cabo precisamente la inhibición. ¿Pensar un poquito más? Muy bien, ¿no? Bien, yo estoy ubicado en la colonia Arforma, Emiliano Zapata, número 502. El horario es abierto. Estoy a sus órdenes, parte de los consultores de la médica 2002. Y, pues bueno, con toda la disponibilidad para poder sensibilizar y orientar a alguna familia o alguna persona que quiera tomar la mejor decisión o asertividad para generar cambios en su conducta. Claro que sí. Pues te agradezco, doctor Enrico Caballero Hernández, el que nos hayas acompañado en tu programa, en tu casa, médico de cabecera. Y, sobre todo, esperando que haya sido un tema de suma importancia, ¿no?, para nuestros televidentes. Esperando que tengan unas excelentes vacaciones, una excelente Semana Santa y, sobre todo, tomar las medidas preventivas necesarias. Se despide de ustedes su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando verlos por aquí en una edición más de nuestro programa médico de cabecera. Y que tengan un excelente miércoles, primero de abril. Hasta la próxima. Buen día. Buen día.